Reportaje de la semana Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley Hernández y en esta entrega reconoceremos a los rescatistas de los animales, que también son héroes anónimos. La Casa de los Gatitos es un hogar temporal que se encarga de recibirlos desde cero hasta ocho semanas de nacidos para darlos en adopción responsable. Su misión es transmitir el conocimiento de los primeros cuidados en un gato. Rubí Salazar indica que ha atendido alrededor de 50 gatitos y menciona a cuántos les ha buscado un hogar. Hemos dado alrededor de 35 gatitos en adopción, de esos que hemos recibido. El kit del cuidado de los gatitos contiene biberones, jeringas, toallas de microfibra y shampoo para bebé. Para regular su temperatura se puede sustituir un calentador en gel por un calcetín relleno de arroz, meterlo en el microondas por dos minutos y colocar a los gatitos cerca. Salazar menciona que es conveniente tener un peluche grande. Lo que queremos hacer con este proyecto es simular que tienen a una mamá, ¿no? Entonces, pues, se acorrucan por un lado, se acorrucan por el otro, sienten así el, pues, como si fuera el cabellito de su mamá. Entonces, pues, los tranquiliza mucho. Otra rescatista es Claudia Moreno, fundadora de Adopta Monterrey, asociación sin fines de lucro dedicada a proteger animales en situación de calle o maltrato. Moreno señala que su misión desde hace 10 años ha sido defenderlos y buscar que estén resguardados. Una parte muy importante de lo que hacemos es sensibilizar a la gente. O sea, a veces la gente no sabe qué es tener un animal, una mascota, un gato, un perro. Entonces, cuando hablas con ellos también entienden. Claudia Moreno explica que desde que comenzó Adopta Monterrey ha atendido y dado en adopción alrededor de 50 peludos a la semana. En el área de adopciones, entonces ahí nosotros podemos llevar ya a los perritos, cachorros, gatos o perros adultos sanos, vacunados, todo. Ahí están en unas jaulitas, la gente va, nosotros hacemos una encuesta, entrevista, revisamos casas, todo. Y si es apto, pues, se va el perrito o el gatito en adopción con ellos. Otra rescatista de animales es Sol Shosa, fundadora de Red Rabbit, un refugio y una red de hogares temporales de roedores encargados de rehabilitarlos y darlos en adopción responsable. Shosa indica que su misión es convertirlo en un santuario de conejos donde puedan correr libremente. Además, Red Rabbit cumplirá un año a finales de mayo. Podemos rescatar alrededor de 120 conejos, sí, alrededor también de dos ratas, cinco cuyos y dos hámster. Otra rescatista de animales es Eva Cabello, que dedica gran parte de su día a día al cuidado de clacuaches. Ella señala que estos no se pueden tener de mascotas. Su amiga Angie Serasi sugiere que en caso de encontrar un clacuache lastimado, es importante visitar el grupo La Ruta del Clacuache para recibir indicaciones de inmediato. También ellas mencionan que en estos últimos tres meses han rescatado un aproximado de 90 clacuaches. Hace relativamente poco liberamos como a cinco mamás y todas con crías. Entonces sí fueron fácil ahí como cuántos clacuaches liberados, como 25, casi 30. Entonces sí son números altos. Y digo, y esa es la meta, ¿no? Que podamos liberar lo más posibles. Serasi indica cómo cargar a un clacuache adulto en caso de encontrarlo lastimado y querer ayudarlo. Agarrar la cola de la parte ancha de acá, de muy cerquita de la base, y tratar de meter tu mano, no se ve aquí, pero aquí están sus patitas. Entonces, tratar de meter la mano aquí, pero hace cuenta que poner así la mano con los dedos acá, para que tenga buen soporte, dos dedos aquí, dos dedos acá y el dedo gordo acá, para que tú puedas controlarlo así y ya de la cola. Con imágenes de Eduardo Hernández y Carlos Mendoza, Shirley Hernández, Noticias 28.